Los puntajes regionales de este año en la PCU son Jean-Paul D'Astres Pinto, quien obtuvo puntaje regional en tres pruebas, lenguaje y comunicaciones, con 786 puntos, ciencias, con 814 puntos, y promedio de lenguaje y matemáticas, con 780,5 puntos. En lenguaje destacó igualmente Ricardo Cordero Espinosa, con 786 puntos. En matemáticas, sobreseguó Luis Castro Pardo, con 831 puntos, y en la prueba de Historia y Ciencias Sociales, el alumno Daniel Orrego Melis logró 833 puntos. Las autoridades regionales ofrecerán este lunes un agasajo a los mejores cuatro puntajes regionales, a modo de destacar el esfuerzo y la dedicación de estos jóvenes y de sus familias por obtener estos logros académicos. También aprovecharon de reafirmar la necesidad que existe por impulsar la reforma educacional, tanto para mejorar la calidad de la enseñanza, como para asegurar la inclusión, la gratuidad y la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes del país. Los jóvenes destacados, en tanto, ya iniciaron su proceso de postulación a las universidades y confían en integrar las carreras de su preferencia, como por ejemplo, Derecho, Medicina, Ingeniería Civil y Odontología.